No puedo creerlo, estás increíble, estás tan morena, pero ¿cómo puedes conseguir ese moreno en Minneapolis? No deberías estar en la cama, si ya estoy bien. ¿Pasa? ¿Qué te parece la casa? ¿Tenías este recuerdo después de tantos años? Yo creo que deberías guardar reposo. No te preocupes, es el último día que tengo que llevar el colegio al impuesto. El médico me ha dicho que estaré bien si no hago movimientos bruscos. Por teléfono me dijiste que era una emergencia. Sí, es una emergencia. Me dijiste que no podías levantarte de la cama. Bueno, he estado en reposo un par de días, pero ya... Pues te mueves mucho para haber estado en reposo hasta hace poco, ¿no? ¿Me rompí el cuello? Bueno, me hice una pequeña fisura en uno de esos huesos del cuello, pero el doctor dijo que pude haberme quedado parapléjica. Pude incluso haber muerto. He llevado el collarín una semana, ¿eh? ¿Me quieres decir que he pedido permiso en el trabajo y he conducido tres horas por una pequeña fisura en el cuello? ¿Por eso y por qué? Han intentado matarme. ¿Matarte quién? Mamá. ¿Qué mamá intenta? ¿Y por qué no me lo has dicho por teléfono? Porque no era algo que te pudiera contar por teléfono. Ella me golpeó y yo me caí. Íbamos por la acera y me pongo a la carretera. Caí rodando un metro y medio. Casi me atropella. Bueno, ¿y por qué iba a hacer eso? Pues, porque... Porque... Estoy embarazada. ¿Qué te parece el color de las paredes? Pintamos el año pasado. Muy bonito. Eh... Yo no puedo quedarme más que un par de días. Estoy preparando los exámenes de los próximos parciales. Sí, ya sé que no te puedes quedar mucho tiempo. Es que necesito que me ayudes con mamá. ¿Ya sabes cómo es ella? Sí. Bueno, como mamá. Necesito que me ayudes con ella como... La última vez. La última vez me quedé tres meses. No me estarás pidiendo eso, ¿no? No, 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 no. Lo que pasa es que a ella le hace mucho bien tu presencia. Para mamá tener a sus tres hijas en casa... ¡Epa! Hola, hermanita mayor. Encantada de verte. ¿Qué tal estos últimos cuatro años? Muy bien. ¿Y tú? Pues perfectamente. En un par de semanas terminé instituto. Estás muy cambiada. Eso espero. Tenía quince años la última vez que me viste. ¿Vas a quedarte mucho tiempo? ¿Qué? Espero que no. ¿Sabías que mamá ahora trabaja? Es voluntario en el Hospital de Salud Mental. ¿Y desde cuándo? Pues casi un año. Yo le he conseguido trabajo. Ha salido hasta en el periódico local y todo. Enferma mental ayuda a otros pacientes en nuestro manicomio. Mi mamá trabaja con enfermos mentales. Sí. Pero que no te preocupes. De momento no le ha grabado nada a nadie. Normal. ¿No le dejan estar a solas con otros pacientes? Ella me lo pidió y yo no pude decirle que no. ¿Y qué? ¿Qué te parece el embarazo de esta? ¿Te lo ha contado? Bueno, por encima. Es que es lo más ridículo del mundo. Joe ha sido virgen desde antes de los romanos. Y de repente un día decide echar su primer polvo. ¿Qué pasa? Que te envió un telegrama para preguntarte o algo. Así que ella se corre por primera vez y el gilipollas también lo hace. Y lo hace dentro de ella. Y... ¡Vengo! La preña. Qué puntería, ¿verdad? Se llama Don Orbe. ¿Y cómo es? Tiene un subargo. Eso es todo. También se ha ofrecido a casarse conmigo. ¿Quiere casarse contigo? Él se lo pidió y ella dijo que no. ¿No quieres casarte con él? Sería muy egoísta por mi parte. ¿Casarme y dejar sola mamá? Él no quiere que mamá viva con nosotros. Hombre, es que es gilipollas, pero no tanto. Además, yo creo que me lo pidió porque se sintió obligado. Así que ahora Joe está embarazada y sola y el padre de la criatura está buscando... nuevos objetivos. El otro día le vi en el Popeye con Heidi Joy. Eso es mentira. Que no. Que ella es un troll rubia. Sí, y que él no puede aspirar a tanto, yo lo sabía. Pero joder, caer tan bajo como para estar con Heidi... Mías que haberme dicho que habías visto a Don. Se me pasaría. ¿Qué es? ¿Te gusta así mi pelo? Sí, claro. Pero mírame a mí que estás mirando por la ventana. Desde aquí se ve el hospital sociátrico. La casa de todos los locos de Independence y del norte de Iowa. Y obviamente, de mamá y de Joe. Eh, eh, que yo estoy en las oficinas, eh. No con los pacientes, eh. ¿Sabes qué? Estoy hecha toda en artista. Hago esculturas. Y he ganado algún premio en el instituto y todo. Excelente. Estoy impresionada. Excelente. Estoy impresionada. La misma que es de siempre. ¿Y tú trabajarás hasta tarde esta noche? Pues espero que no. Porque mamá y Joe están avergonzadas de que ocurren el Popeye de noche. ¿Sabes cómo está mamá? ¿Mamá? Bien, como siempre. El otro día le lanzó un zapato a mi novio. Mi novio y yo estábamos en el sofá viendo la tele. Sin meterme mano ni nada, vamos. Y ella estaba ahí tranquilamente cosiendo. Y de repente, zapato a la cabeza. Y se quedó ahí sin decir nada, eh. Te lo juro que fue en la hostia. ¿Y por qué golpeó a Joe? Yo qué sé. Lo empujó en la calle o algo así. Bueno, hermanitas, que yo me voy. Que el Popeye es un bar de mierda, pero las propinas son muy buenas para una chica como yo. Os veo luego. Vamos, que mamá no lleva nada bien lo de tu embarazo. Hoy lo lleva fatal. Incluso después de decirle que no iba a casarme con Don, que me quedaría con ella. Yo creo que no me cree. ¿Nunca has pensado dejarla? ¿Dejarla? Yo no. ¿Por qué? Yo lo hice. Ya. Pero tú eres tú. Y yo soy yo. Esos son excusas. La gente crece y abandona el hogar materno. Este es un hogar que no se puede dejar. Mamá necesita más ayuda que cualquier otra persona. Yo no puedo irme y dejarla como hiciste tú. A mí no me lo perdonaría. ¿A ti? A ti todavía no te lo he perdonado. ¿Quién ha dicho que no se lo he perdonado? Mamá. No sé por qué dices que lo he perdonado a Pérez. Como has dicho muchas veces que... Que su fiera es lo contenta que me puse cuando supe que venías. ¿Quieres tomar algo? No, gracias. Pues yo sí voy a tomar una taza de té. Anda, yo se buena y prepara a tu madre una taza de té. Sí, claro. Ay, Dios mío. Creo que paso demasiado tiempo trabajando de pie en el hospital. Supongo que te lo tenía que haber contado. Al fin y al cabo fuiste tú la primera que me llevó a estar. Aunque ahora cuido a los enfermos, ya no soy uno de ellos. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? ¿Qué estás haciendo? Pues revolviendo tus cosas. Hace mucho que no te veo y quiero saber cómo eres, cómo has cambiado. Soy la misma, mamá. No, no lo creo. Espero que esta vez te quedes más tiempo. Mamá, he estado hablando con Joe y me ha dicho que intentaste matarla. ¿Por qué no te sientas? Anda. Hace cuatro años que no hablamos. ¿Sigues siendo homosexual? Sí. Todavía soy un homosexual, mamá. Vaya, entonces no eres la más adecuada para aconsejar a Joe con sus sentimientos hacia Donor. Está confusa. Se quiere casar, pero es que no acaba de ver los inconvenientes. ¿Qué inconvenientes? Es un error casarse con un hombre por estar embarazada. Yo me casé con Henry Briggs porque estaba embarazada de mí. Y evidentemente no funcionó. Algo está mal en las mujeres de esta familia. Es acercarnos a un hombre que nos preñe. A lo mejor por eso te has hecho homosexual. Mamá. Bueno, de cualquier forma, mientras estés en este pueblo no hagas cosas de homosexuales, ¿eh? Mira, voy a ver si Joe necesita ayuda a la comida. No, tu hermana se ha ido a la panadería. A por unas pastas. Sabía que quería hablar contigo a solas. Reconozco que durante los dos primeros años de ser de muerte, luego se me pasó. Siempre vas a ser la misma, mamá. Venía conduciendo y hablaba sola. Pensaba, han pasado cuatro años. Cuatro años sin vernos, sin escribirnos, sin llamarnos. A lo mejor se ha olvidado de esa forma que tenía de tratarme. A lo mejor encontramos una nueva forma de comunicarnos. ¿Hablas sola en el coche? Mamá, ¿por qué no puedes decirme simplemente, hola, ¿qué es? Me alegro de verte. Pues porque no me alegro de verte. El absoluto. ¿Por qué no? Pues es obvio. Tú abandonaste a tu familia. Tú no nos visitaste nunca. Tú no nos contaste nada de tu vida. Estaba intentando establecerme por mí misma. Y al cabo de cuatro años apareces y decides que necesito tratamiento médico. Porque te encontré tirada en el suelo, desnuda y temblando. Y me diste un abrazo muy dulce. Y me diste un abrazo muy dulce. Y me esfuerzo cada día por ser la mejor profesora del mundo. Además, solo estuviste ingresada tres meses. Tess, ¿cuánto amor necesitas, Tess? ¿Qué? Vamos, querida, tú no has venido porque necesitas mi amor. No, no es verdad. Aunque no estaría mal. Un poquito de amor de vez en cuando. Madre, ¿por qué intentaste matar a Joe? ¡Qué exagerada! Si solo la golpeé, un poco. No existe ninguna madre que no haya golpeado a sus hijas. He venido aquí para proteger a Joe y a Sherry. Ellas no necesitan tu protección. Sí. Necesitan protección y amor. Eres igual que tu padre. Siempre buscando problemas donde no lo sé. ¿Por qué golpeaste a Joe? ¡Que no la golpeé! Pregunta a cualquier vecino de Independes. Te dirán que Evelyn Briggs es la más fara y amable vecina del pueblo. Además de una madre ejemplar. Yo no sé por qué te ha contado eso Joe, si no es verdad. Mamá, ¿te estás listo? Voy a ayudar a tu hermana. Si quieres puedes venir a protegerla. ¡Gracias! 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 ¿Sigues pensando marcharte el lunes? Sí. Los vuelos pequeños no son para mí. Me dan alergia. Ha sido un alivio tenerte aquí. Yo estoy mucho más tranquila. Y a mamá se le ve feliz. Ayer me dijo que era maravilloso tener a toda la familia unida otra vez. No es lo que me ha dicho a mí. Bueno. Pero lo ha dicho por el pueblo y eso ya es una mejora. ¿No crees que está mejor? Por supuesto. No es fácil para ella, ¿eh? Pero mejora paso a paso. ¿Sabes lo que sería una mejora de verdad? Que ahora que has decidido que vas a tener el bebé, te vinieras conmigo a vivir a Minneapolis. Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué no? Piénsalo racionalmente. No hay nada que pensar. No puedo hacerlo el punto. ¿Por qué no? Porque no puedo dejar sola a mamá. ¿Qué sería de ella? A ver, dímelo. Mamá estará bien. No es ninguna anciana. Solo tiene 53 años. Mamá no puede cuidarse sola. Necesita que haya siempre una persona pendiente. Constantemente. No puedo irme. Yo no puedo irme. Primero se fueron sus padres. Luego la dejó papá. Tú te fuiste cuando papá la dejó. Y ahora me marcho yo. ¿Quién cuidará de ella si yo me voy? Porque de Sherry no puedo fiarme. Mira, tengo una habitación libre en mi piso de Minneapolis. Además, he hablado con mi compañera y está de acuerdo. ¿A qué se lo has preguntado a ella? Hombre, no te lo voy a proponer a ti sin antes preguntárselo a ella. Así que para eso has venido, ¿no? ¿Para alejarme de mamá? ¿Para que me vaya a vivir contigo y con esa... ¿Con esa Susan, quieres decir? Sí. Ya sabes lo que quiero decir, sí. Pues es mi pareja. Y te aseguro que tenemos una vida mucho más normal que la vuestra. Lo siento, pero no puedo irme y dejar sola a mamá. Porque mamá te necesita, ¿no? Exacto. ¿Y para qué te necesita, en concretamente? Uy, para todo. Me necesita para hablar con ella, para escucharla, para preocuparme por ella, para todo. Para todo. ¿Y ella hace lo mismo por ti? No. Yo la ayudo y ella no me ayuda a mí. ¿Es eso lo que quieres oír? Eso es insano. Yo no necesito que me corresponda. Yo me entrego, soy así. Y no pido nada a cambio. No es nada malo. Deberías probarlo algún día. Para ti es muy fácil. Tú coges lo que quieres de la gente y te vas. No te preocupas si tu familia no es capaz ni de reconocerte. Perdona. Yo no puedo irme. Pero ¿por qué no te quedas tú aquí en Independence? Podrías venir incluso con Susan. A mamá le va a encantar que viniera Susan. Sí. No, hermanita. El lunes me marcho. Hola. ¿Todo bien? ¿Oísteis el follón de esta mañana? Bueno, un poco contra el sueño, ¿no? ¿Qué ha pasado? Mamá me ha pillado con un tío. Mamá te ha pillado con un tío muchas veces. No, no. Esta vez, hermanita, con dos. ¿Cómo? Con dos. ¿Con dos? Bueno, a ver. En realidad, en la cama se habló con uno. Con él, mi novio. Lo que pasa es que su hermano quería hablar con él. Para pedirle pasta, imagino. Y nada, y se colgó por la ventana de la habitación. Y mamá, que nunca duerme, pues debió oírle y nos pilló a los tres en mi cuarto. Estos dos no vuelven a acercarse a mi cama nunca más. Mi vida social se va a la mierda. ¿Y qué hizo mamá? ¿Y qué hizo mamá? Les lanzó tu foto de la graduación. Con marco y todo. A la cabeza. Lo que me pregunto es... ¿Cómo que... ¿Qué subió mamá esa foto con ella? ¿Dónde está ahora mamá? Pues no lo sé. Y si te soy sincera, espero que no me vea. Voy a ver si está en su cuarto. ¿Por qué no me lo has contado antes? ¿Para qué? Si esto es lo más normal en esta casa. Está durmiendo. Parece que todo está bien. Sí, ya está bien. Y he tan acojonado, no te jode. Mira, hermanita. Cuando te largues, como haces siempre, dímelo para no estar en casa. Vaya a ser que vuele otro cuadro. Esta vez contra mi cabeza. Bueno, por lo menos tu foto no se ha roto. Mamá, ¿no deberías haber limpiado el cuarto de Sherry? No, no, ella me lo pidió y tiene razón. Quien la hace, la paga. La verdad es que no sé por qué tiré tu foto. Es que me asusté al oír esos ruidos. Bueno, ¿y qué tal has dormido esta noche? Muy bien, he dormido media mañana. ¿Dónde está todo el mundo? Que él salió a correr. Y se ríe en el jardín, con sus esculturas. Alguien debería decirle que es muy que cosa sorrida. Díselo tú, que para eso es tu hija. No estoy yo tan segura de que se ríe esa hija mía. Yo creo que me la cambiaron en el hospital. No se parece a nadie de mi familia. Estoy muy contenta de que estéis las tres aquí. Nunca estamos las cuatro en la misma habitación, pero por lo menos estamos más cerca. ¿Estás contenta de tener a tu hermana? ¿A qué es? Claro. Ella es maravillosa. No, no lo es. Seguro que vino pensando que nos encontraría peleando como unas locas. Claro que también vete a saber lo que le has contado tú. Yo no le he dicho nada. Te has dicho que te golpeé. Es que lo hiciste. No, no te golpeé, solamente te aparté un poco. Estás siempre revoloteando alrededor mío como una mosca. Te aparté un poco y te caíste. ¿Y ahora qué? Se lo ha contado a todo el mundo. La señora Gerol incluso se enfadó. Me dijo, Hacía mucho tiempo que no veíamos a su hija. Y no me parece normal que venga preguntándonos sobre usted. Eso me dijo. Pero eso es porque se preocupa por ti. Bueno, pues que se preocupe el silencio. ¿Y tú dónde estuviste el miércoles por la noche? ¿Qué miércoles? La noche anterior a venir, ¿qué es? En ningún sitio en particular. Hombre, en algún sitio estarías, ¿no? No lo sé. No me acuerdo. Además, ¿a ti qué más te da? No, mera curiosidad. Pues no es asunto tuyo. Pues no sé por qué no me lo queréis contar. Ay, voy a cambiarme. Esta noche que sí yo vamos a salir. La señora Rowling dice que te vio cerca de la casa de Don. ¿Es verdad? Sí. Es verdad. Fuiste a Dolly y no me lo has contado. No estaba en casa. No había nada que contar. Pues estuviste mucho rato, ¿no? Me quedé un rato esperando. A ver si llegaba. ¿Y para qué he sido a Berlín? No lo sé. Creo que quería saber si le apetece salir conmigo todavía. Pensé que habías terminado con Don. Y hemos terminado. Incluso que otras chicas. Me senté en el frente de su casa y esperé. Amigos suyos pasaban y decían. Don no está. Ha salido esta noche. Y yo decía. Ya lo sé. Creo que me tomo por loca. Tienes que dejar de pensar en él. A veces aparece un hombre en nuestras vidas y nos creemos que es el centro de todo. Y luego nos damos cuenta de que es mentira. A mí me pasó con tu padre. Nunca se ocupó de mí. Sí, traía dinero a casa y eso, pero nunca me hizo caso. Ya, lo has contado muchas veces. Cuando Serdy se vaya será maravilloso. Estaremos las dos solas. Ellas nos vendrán a ver de vez en cuando, pero la mayor parte del tiempo tú y yo. Yo solamente puedo confiar en ti. No es fácil encontrar a alguien en quien confiar. Yo he vivido en esta casa toda la vida. Ya lo sé, mamá. No me ha dicho nada que me he puesto el cabrón de cabajeo. ¡Ay! Es verdad. No me había dado cuenta. Eso es que no me miras. Es muy bonito. Es una herencia de toda la vida. Recuerdo que nos lo dejabas a Kess y a mí. Sí, yo peleabas por él. Kess siempre ganaba. Pero hacía siglos que no lo veía. ¿Cómo es que te lo has puesto hoy? Para que no se me olvide dárselo a Kess. ¿Se lo vas a dar a Kess? Sí. Ya sé que dije que te lo iba a dar a ti, pero eso era cuando yo odiaba a Kess y pensaba que no era parte de esta familia. ¿Kess te lo ha pedido? No, 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 no. Lo he decidido yo. Kess ha sido muy buena conmigo. Y bueno, como primogénita le pertenece. Pero ya se puede romper las normas dándoselo en vida. Pero como está tan lejos, pues así. Le demuestro lo que la quiero. ¿No te parece? Sí. Es un gesto muy generoso por tu parte. Este cabafeo ha pertenecido a todas las mujeres de mi familia desde hace 150 años. Siento mucho no tener otro para dártelo a ti. Pero así ella pues no se olvida de nosotras. Y además que tú ya me tienes a mí. Y ahora que vas a sacar a donde tu vida, nuestra relación será mucho más especial. ¿Verdad que es mucho mejor mi amor que un cabafeo? Claro, mamá. ¿Y dónde se lo puedo dejar? En la mesilla de noche. ¿Y por qué no simplemente se lo das? No, quiero que sea una sorpresa. Eso es ridículo. Ella ya es una mujer. Le das el maldito cabafeo y punto. Tú no lo entiendes porque no eres madre todavía. Quiero que se despierte por la mañana, que mire a la mesilla y que lo vea. Quiero que sea algo especial. Eso no es especial. Cogerla de la mano, mirarla a los ojos, es especial. Dejárselo en la mesilla de noche es infantil. Me parece que alguien está un poco celosilla. No estoy celosa. Es que no lo entiendes. Esa es la mayor y entre ella y yo existe una comunicación especial. Es algo que no ocurre con ser de contigo. Es biología. Oh, it's been a long, long time. Oh, it's been a long, long time. My whole world of misty blue. Lo único que os digo es que era un tío perfecto. ¿Y quién es? Es de Nueva York y es motero. Lo conocí anoche. Suena muy interesante. Sí, 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 que además es artista. A ver, ¿qué os parece? ¡Stan! No lo dirás en serio. ¿Stan? No me puedo creer que ya estéis buscando nombres para el TV. Pues nos entretiene. ¿Y Aníbal? ¿Aníbal? No, por favor. No, por favor. ¿Qué es? Este top negro, ¿qué os parece? Perfecto, hermanitas. ¡Y qué hacen algunas tecitas! Oye, ¿queréis que os cuente mi encuentro con este tipo? No. ¿Y qué es? ¿De verdad? ¿Ya tendrás tiempo para buscar nombres para el bebé? Pues no, porque mañana me voy ya. Pues te jodes. Te daré mis zapatos negros que te quedarán de muerte. Pues tiene un enorme jazle, va todo vestido de cuero y está lleno de tatuajes. Uy, ¿tatuajes? Y en ambos brazos. ¿Y si queréis saber de qué trabaja? Sí. Pues es... ¡Fotógrafo de insectos! Toma primeros planos de los insectos y siempre va con un canta mariposas en la moto. Joe, ¿de verdad que te vas a decir así? ¿Por qué no? Porque no sabes para qué don quiere quedar contigo. No me lo ha dicho. Solo me dijo que por qué no íbamos a alguna parte. Esas fueron exactamente sus palabras. Si es que a ti te gusta... Claro, hermanitas, es que estás buenísima. Oye, ¿sabéis cuál es el insecto que menos le gusta fotografiar? La mantis religiosa. Porque una mantis religiosa está siempre quieta y de repente se mueve tan rápido, tan rápido, que prácticamente ni la ves para comerse otro insecto y vuelve a quedar así quieta otra vez. Oye, ¿qué os parece esta falda? Un poquito menos corta. Y el mejor insecto de todos, el escarabajo pelotero. Se pasa el puto día haciendo pelotillas. Si ya te digo yo que es un artista, ¿eh? El chico digo, no el insecto. Voy a ir a darle fotos de todos mis trabajos que quiere que me vaya a Nueva York con él. ¿Y cómo se llama? ¿Eso? ¿Cómo se llama el motero del infierno fotógrafo de insectos? Spinner. Bueno, ¿qué os parezco? Perfecta, pero con un aire ajedillo. ¿Cuándo viene? En una media hora. No puedo creer que me llamara. Supongo que alguien le dijo que estuve enfrente de su casa el otro día. Sí, seguramente la mitad del pueblo. ¿Yo realmente crees que merece tanto esfuerzo, don? Quiero decir, por todos los problemas que está causando. ¿Qué problemas? Mamá, por ejemplo. Mamá está perfectamente. Mamá está limpiando el garaje. ¿Te parece normal que mamá se ponga a limpiar el garaje a las siete de la tarde? ¿Qué es? Es tu última noche aquí. No te va a pasar nada por quedarte con mamá mientras yo salgo un rato. Que no quiero que te hagas falsas esperanzas. Pero si ha sido él el que me ha llamado. A lo mejor hasta vuelve a pedirme matrimonio. Pues vuelve a mancarle a la mierda. A lo mejor esta vez yo digo que sí. Sí. ¿Y qué haréis con mamá? ¿Por qué no os vendréis los tres a vivir a casa? Pues a lo mejor esta vez también dejo a mamá. Sí, los cojones. A lo mejor vamos al cine. ¿Qué están echando en el cine del pueblo? Pues la última de James Bond, ¿no? Ay, James Bond. ¿Os acordáis de cuando éramos pequeñas y mamá nos llevaba al cine a ver sus películas? ¿Qué nos decía siempre? Fijaos en James Bond. Cómo trata a las mujeres. Pero, ¿cómo terminan todas las mujeres que sucumben a sus encantos? ¡Todas mueren! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué os estoy sacando? ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Mamá, pero qué te ha pasado? No, no lo sé. Estaba en el garaje y encontré una vajilla y empecé a tirar los platos. No sé lo que ha pasado. Voy a por una toalla. Estaba, estaba... Yo estaba conmigo. Bueno, no estaba en verdad, pero yo la veía allí conmigo. Vale, mamá, tranquilízate. ¿Es un solo cortes en las manos? Sí. Madre mía, el garaje está lleno de platos rotos. Flipa. Yo estaba completamente sola. ¿Qué es? ¿O qué? ¿A dónde va? Todo está bien, mamá. Ya, pero ella, ¿a dónde va? Mamá. ¿Por qué has tirado los platos? Pues, porque los tenía en las manos. ¿Son graves sus cortes? No, parece que no. Mamá, ¿se los arrojabas a alguien? Sí. ¿A quién? ¿A quién le arrojabas los platos, mamá? Ya está. Le he echado. Le he dicho que no quiero verle nunca. No. Se le dio y no. Se los arrojaba a Dios. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah Oh, I get a feeling that I never, 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 never had before, no, no Oh, I just want to tell y'all right now that I... ¿Qué tal has dormido esta noche? Muy bien, estoy mejor, has sido muy buena quedándote conmigo Ya sé que he roto tus planes, pero te agradezco mucho que te hayas quedado Solo quería asegurarme de que estabas bien, después de tu... Tenía tarde de nervios A veces me asusto de mi misca Y otras veces pienso que todo ocurre por algo Además esos platos eran hombres, los tenía que haber roto hace mucho tiempo Y así tú te has quedado conmigo Es muy dulce que te quedes cuidándote mientras tus hermanas salen Llevan tres noches seguidas, eh Ya, pero a veces necesitas salir Yo creo que yo ya no tiene nada que hacer con Don, ¿verdad? Es una tontería echar a un hombre de tu vida y pensar que va a volver ¿Tú sabes si ya ha vuelto a llamar? Un par de veces, creo, pero él nunca está en casa Veo que te pones mucho el cama feo, ¿eh? ¿Te gusta? Sí, muchas gracias Es el regalo de bienvenida a la hija pródiga ¿Qué se siente al tener de nuevo una familia? ¿Estás contenta de tener a tus hermanas? Yo cuando pienso en mis hermanas, yo creo que es de los momentos más bonitos que recuerdo Todas nosotras juntas Ya, mamá, pero... Nuestra situación no es exactamente la misma Ya, ya lo sé ¿Tú sabes que el día, el día que tiré los platos Yo veía a Joe allí conmigo? Sí, me levantaste a mamá Yo sé que ella no estaba, pero... Yo la veía, mi imaginación me decía que estaba allí conmigo en el garaje ¿Te quieres acostar ya? No Tú siempre has sido una niña, un callado Sherry habla por los codos De cualquier cosa, por desagradable que sea Sin embargo tú Tú nunca nos has contado nada de tu vida La señora Connors te vio el otro día ¿Quién? Fue tu maestra en primaria Ella sí se acuerda de ti Una niña estirada como un palo y callada como un muerto Yo no era estirada Dijo que eras como una niña muerta Que te movías de un lado para otro ¿Qué haces? Nada ¿Estás llorando? No Estoy bien ¿Lo ves? Hasta para llorar eres incapaz de emitir sonidos ¿Cómo puedes llorar en silencio? A lo mejor no es que llore en silencio, mamá ¡A lo mejor es que no sabes escucharme! A lo mejor lloras en silencio porque es... ¿Cómo se dice? Gay Pues no creo que tenga nada que ver Gay ¿Y cuándo lo supiste? Siempre ¿No es que me despertara un día y dijera ¡Mira, voy a joder a mi madre! Pues no sé por qué no me lo has contado nunca ¿Quieres que te lo cuente? ¿Quieres que te cuente cómo fue mi infancia, adolescencia, lésbica en un pueblo como independias, mamá? Claro que sí, cariño Pero espérate, te tengo que ir al baño Pues te lo voy a contar Y me vas a escuchar lo que estés ahí en el baño Resulta que a mí me daba pánico el bosque Me daban asco los árboles, los pájaros y los insectos y las arañas Me daban asco Pero claro, cuando tienes 16 años y te enamoras por primera vez Pues ese es el único sitio donde puedes ir Sobre todo si ese primer amor es una chica Porque dos mujeres besándose En este pueblo es un poco indecoroso No está bien visto Entonces pues solo nos quedaba meternos en el bosque Y rezar Rezar para que no nos encontraran un par de cazadores Que podían hacernos Dios sabe qué Y que por supuesto nos tendríamos muy bien merecido Y así me pasé mi adolescencia, mamá ¿Qué te parece? Y no hagas como que no me estás escuchando porque sé que me estás escuchando ¿Quieres que preparemos un bollo en el horno? ¿Qué? ¿Cómo hacíamos antes, te acuerdas? Cuando se iba a tu padre Acostábamos a Joe y nos poníamos a hornear galletas Yo siempre te decía ¿Vamos a despertar a Joe y que pruebe las galletas? Y tú me decías No, mamá, esto es una cosa solo entre las dos Vamos Joe, me parece que no reconoce nuestra casa Hoy me parece distinta Eso es porque vas pelo Me dijiste que te ibas a beber Si no he bebido Oye, que solo han sido un par de cervezas, ¿eh? Vamos, media Y menos mal, ¿por qué bebes y te vuelves un coñazo? Yo no soy un coñazo Lo que pasa es que mi hermana pequeña me quería liar con un camarero Y dale, por lo menos el tío era normalito y estaba bien Y se curra bien con él Muy guapo Sí, sí, normalito Las cosas que yo le gustaba Se tiraron hablando casi dos horas Hasta que el tío se aburrió y le dice Oye, te voy a hacer una pregunta Y va la tía este y le dice que está embarazada Lo primero que dice de ella misma es que está preñada Si es que no sabía qué decirle Vamos a ver, que los camareros no buscan mujeres embarazadas No las encuentran especialmente atractivas Tampoco le iba a mentir Si a los otros recaebar que les mientan Algunos hasta suelen gustarles Me voy a la cama No me gusta esta conversación Estoy contenta de tener a mis hijas sanas y sanas en casa Y yo estoy orgullosa de estar embarazada Embarazada y aburrida Que hemos vuelto a casa a las diez y media La terapia no funciona ¿Qué terapia? Intento que Joe se olvide de Don ¿Y no creéis que hay otras fórmulas que no son hacer el golfo? Solo quiero que mi hermana se divierta Y ya está, ¿qué quieres que se pase las noches en casa como un alma en plena? No, ¿sabes lo que quiero, Sherry? Lo que quiero es que crezcas Porque no puedes ser la eterna adolescente Claro Pues he crecido Y por eso intento que mi hermana se olvide de nuestra loca madre La mala está loca Que no Pero se intentó matarse con una vajilla asquerosa Fue un ataque de nervios Ya viste al Dr. Henson Mira, ese gilipollas Solo lo ha visto una vez en su puta vida Ayer No, sus comportamientos son un poco exagerados Pero no creo que esté realmente perturbada Pues si piensa esa mierda Que venga a esta casa a vivir A ver si tiene cojones Lo que él dice es que tenemos que tratar nuestros problemas como familia Y la verdad, si no salierais todas las noches ayudaría bastante Perfecto O sea, mi mamá se mejoraría si nos quedamos aquí las tres juntas tomando el té Pues puede ser Perfecto Nos pasamos una semana jugando a la familia feliz Y luego coges y te largas a mi miápolis Con la conciencia bien tranquila Yo no he dicho cuando me voy a marchar Pero lo harás ¿Qué es? Tú no sabes ayudar a mamá Y tú sí ¿Sí? ¿Cómo lo haces tú? ¡Pues de la única manera posible! Ignorándola A tomar por uno Me voy a poner a bailar No Si es que es que se ha dicho que ha dejado no se cambia a ti ¡Uuuu! ¡Vamos hermanita! ¡Vamos hermanita! ¡Vamos! 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 Me parece que vas a tener que comprar unos altavoces inalámbricos Sin carne mejor Y mañana a las cinco en punto os quiero aquí para tomar el té como una familia normal Buenas noches ¡Maldita zorra! ¡Sherry! ¡La voy a matar! ¡Sherry! ¡Sherry no! ¡Sherry no! ¡EsFor down! ¡ properly shaped! ¡Men right! ¡Just a little bit! ¡Hey! ¡Babe! ¡Just a little bitした! ¡Just a little bit! ¡Mamá! Tú ponte aquí en el sofá Yo en aquella silla Venga chicas que esto va a ser divertido Y Sherry en la silla ¿Todo el mundo está cómodo? Esto es un momento, te lo vas a poner Tú, ¿verdad? Muy bien ¿Cómo queréis el té? Pues, en mi habitación Simple Bueno, chicas, vamos a ver esto Es muy sencillo, vamos a hacer Lo que propuso el doctor Felson ¿Vale? En primer lugar, muchas gracias A todas por colaborar El doctor Felson lo que propone Es que pensemos En cómo actuaría una familia normal No en cómo actuamos nosotras ¿Cómo actuaría una familia feliz? A ver, al principio Nos va a salir forzado Lógico Hasta que vayamos automatizando comportamientos Y encontremos una nueva forma De comunicarnos mejor que la antigua Pues a mí me gustaba más la forma antigua Fíjate Lo sé Pero tómate esto como un experimento ¿Vale? ¿Quién quiere empezar diciendo algo positivo? ¿Está bueno el té? Muchas gracias Muchas gracias Me encantan estas tazas Son preciosas Muchas gracias Bueno, pues ahora voy yo Ser Me gustan mucho tus esculturas Que te follen Que a ti no te gustan mis esculturas Puede ser Pero estoy intentando comprenderlas Pero entonces estás mintiendo ¿No? No puedes decir simplemente Gracias, ¿qué es? Si puedo lo que no quiero ¿Sí? A ver, demuéstramelo Gracias Es maravilloso que te gusten mis esculturas Ser Y siempre hace lo que le da la valla ¿Qué? ¿Quieres decir algo positivo? Mamá, pensaba que estábamos de acuerdo en hacer esto ¿Y qué he hecho mal? Vamos a empezar otra vez Ahora una de nosotras dirá algo que está haciendo Y las demás Diremos comentarios positivos acerca de ello ¿Vale? Venga, Ser Háblanos de tus esculturas Pues mira, me gustan mis esculturas Porque son grotescas Muy bien ¿Y por qué te gusta eso? Porque sirven para ahuyentar a las viejas de la zona Las ven y salen despavoridas ¿Algún comentario positivo acerca de esto? Las esculturas de Sherry Logran que ninguna vecina venga a cotorrear a casa Muy bien Vamos con mamá ¿Qué has hecho ahora, mamá? Pues salí a pasear Muy bien, ¿y te has encontrado con alguien? Sí, con la señora Macius ¿Ah, qué tal está? Muy bien, está muy bien Pero yo creo que debemos pasar a Joe ¿Por qué? Bueno, cuéntanos qué has hablado con la señora Macius ¿Qué se cuenta? Pues hablamos de Joe Ah Y te dijo algo agradable sobre Joe Sí, claro, ella la adora Ha dicho que eras una mujer muy fuerte Mira, eso es muy bueno ¿Y por qué dijo eso? No lo sé No sé por qué dijo eso Le manda algo diría por algo, ¿no? Sí, pero luego te lo digo ¿No será que Don se va a casar? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Don se va a casar? Sí, pero te lo iba a decir luego, cariño ¿Con quién? Con Heidi y yo No me lo puedo creer A ver, Joe Hay dos formas de enfrentar esto ¿Suicidarse y qué más? Cállate O nos ponemos todas a gritar como locas O nos calmamos e intentamos buscar la parte positiva de todo esto ¿La parte positiva? Joe, eres afortunada ¿Vas a sacar a Don de tu vida? No No soy afortunada ¿Dónde vas? A mi habitación ¿Y qué se te ha perdido ahí? Ahí es donde salíamos a hacer el amor Es lo que tienen las casas viejas Están llenas de fantasmas Yo veía a vuestro padre en todas las habitaciones Joe ¿Sabes lo que he visto en nuestros días en el ático? ¿Qué? He estado pintando ¿Y sabes lo que pintaba? ¿Qué? Los muebles para el bebé La cunita Tú sabes las tres ¿Quieres que vayamos a verlo? No, ahora no me apetece Pero Joe Ese niño se va a criar contigo y conmigo Con su madre y con su abuela Yo espero que sea una niña Y la voy a querer tanto como a ti ¿A que suena bonito? Venga, cariño, vamos a verlo Vamos a verlo Joe Yo creo que lo mejor sería quedarnos aquí las cuatro y hablar del tema Y ya tendrás tiempo de ver la cunita del bebé otro día Lo siento que es Pero este jueguecito tuyo No funciona ¿Nadie entiende lo que estoy intentando hacer? Sí Intentas convertirnos en la familia que no somos Esta tarde voy a ir al cine con Joe A ver la última de ellos Bueno Si te quieres venir Es una buena oportunidad para huir de mamá Entro yo primera, ¿vale? ¿Por qué tú? Porque será más fácil esquivar los platos que nos lance mamá Si nos espera despierta ¿Por qué? A ser Bien Mamá no está Voy a ver si está al súper Oye Deberíamos haber pasado por el Popeye a tomar un par de cervecitas, ¿eh? Sí, claro Tu hermana está embarazada, no puede beber Pero yo no y estoy seca Hace un montón que no paseábamos por el pueblo, ¿eh? Bueno Mamá está durmiendo tranquilamente Oye, ¿y la peli estaba bien, no? A mí no me ha gustado A ti no te ha gustado porque ella no muere Y odias las pelis que acaban con ellos zarpando hacia una vida de sexo sin compromiso Ese final no me ha gustado nada ¿Sabes qué, hermanita? Deberías dedicarte en cuerpo y alma a hacer lo que te apetezca En cada momento, sin pensar en las consecuencias ¡Qué tontería! Pues no, si es muy fácil, yo te enseño si quieres Mira, cogemos todos los nombres de los tíos que hemos follado Los metemos en un sombrero Sacamos dos al azar ¡Ey, nos los follamos! ¿Has tendido tantos amantes? ¡Uf! Y he perdido la cuenta Pero que ninguno ha significado nada, ¿eh? Soy la campeona del sexo sin compromiso ¿De verdad piensas que tiene que haber algo importante para fijarte en un tío? Hombre, claro, así es Pues no Si yo me he acostado con tíos porque me gustaban sus calcetines De verdad me he acostado con tíos que te harían vomitar Uno tenía la casa llena de mierda, una verdadera bocita Pero me contó que estaba escribiendo una gran novela americana Me pareció buena idea y me lo follé Yo no puedo acostarme con un hombre si no siento algo por él Me engaña ¿Y nunca has fingido un orgasmo? Bueno Que yo he fingido un montón de orgasmos y con mujeres Que es mucho más complicado ¡No! ¿Y no lo notas? No ¿Qué no? Bueno ya, y si nos ponemos a hablar de sexo duro Me acosté con un tío solo para que me presentara su hermana Supera eso Pues mira, yo en un concierto me folló un tío que no sabía ni su nombre Toma ya Bueno pues yo en la residencia de estudiantes En la lavandería me miré a una tía Y no me acuerdo de ella su cara Vale, pero con ellas nos darías palabras Yo con ellas concierto ni una sola palabra Oye chica, chica, ya está bien ¿Eh? Ni hablar tanto de sexo Hombre, es que nosotras al menos tenemos sexo Oye, que yo también he tenido sexo Sí, con un hombre que te ha puesto los cuernos con la mitad del pueblo Y yo espero que tú y mamá seáis felices para siempre Hombre, a mí Tom siempre me has sido muy fiel Sí Sí Sí, ese tío se ha follado un montón de tías Eso es mentira Es verdad, Pánfila, que yo misma me lo follé Una vez ¿Cuándo? Ya no estabas con él Estaba con Heidi No sé Es Heidi la que debería volver sin la cama No sé Yo Te lo hubiera contado Pero si, como eres, como eres No puedo creer Qué fácil es criticar a mamá Decir que nosotras somos como somos Porque ella nos educó así Pero ella nunca haría algo tan cruel Ella nos hace daño porque tiene miedo Porque no quiere quedarse sola Espero que disfrutaras mucho conmigo Buenas noches Lo siento No debía haberse lo dicho, ¿no? No, no debiste hacerlo Es una carta de Spiner El motorista tatuado, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Dice que me voy a Brooklyn con él a hacer una exposición Que mis esculturas pertenecen a un nuevo estilo artístico Infantilismo post-postmoderno Es increíble, ¿verdad? Sí ¿Qué? ¿Dónde? En Brooklyn Sí, la galería de Raúl Así que yo mañana me saco el pasaje Y me voy directamente para allí ¿Por qué no te paga el pasaje? No, me lo pago yo La galería de Raúl Sí Un Brooklyn ¿Qué pasa? ¿Que no crees que sea cierto? Pues no Es una broma O algo peor Pues sí Es un profesional Y si él dice que es cierto Tiene que serlo Pues no quiero saber de qué es un profesional Serri ¿Realmente te crees que hay un estilo nuevo Que se llama infantilismo post-postmoderno? Pues creo mucho más en esto Que en esta jodida familia Yo voy a ir a Nueva York Y voy a hacer esta exposición Y tú si quieres vienes Y si no quieres no vienes Pero me da igual Porque yo me voy a ir Que no entiendo cómo ha podido aguantar Mamá Pues enterrándonos con ella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Eh? ¿Dónde está mamá? ¿Viserri? Han ido al pueblo a comprar ¿Y tú dónde estabas? Paseando. ¿Toda la mañana? ¿Qué es? ¿Te acuerdas del día que llegaste? Sí. ¿Me preguntaste si quería vivir contigo en Minneapolis? Parece que hace siglos ya. Pues quiero irme. Ahora mismo. ¿Ahora? Podría quedarme todo el verano y luego, bueno, pues ya veríamos. ¿Pero qué coño estás diciendo? Me dijiste que podía ir. Sí. ¿Incluso lo habías hablado con tu pareja? Con Susan, sí. Y ella te dijo que no había ningún problema. Que sí, que todo eso ya lo sé. ¿Pero por qué ahora? Porque tengo que dejarme de mamá. ¿Qué ha hecho? Nada. Entonces no lo entiendo. Si ayer estabais tan contentas viendo la punita del bebé, ¿qué ha pasado? He hecho algo muy raro. He ido a casa de Heidi. Creo que solo quería hablar con ella. Preguntarle si se había apostado con Don mientras él y yo salíamos. Pero cuando he llegado a la esquina de su casa, he visto cómo salía y cogía el coche. Se iba hacia el pueblo. ¿Y qué has hecho? ¿La he seguido? La he visto entrar en las tiendas y comprar. Se ha recorrido todas las tiendas de vestidos de novia que hay de nuevo. Y cuando se metía en alguna tiendas, yo me escondía en cualquier esquina. La he seguido durante cuatro horas y no me arrastro. Pero ya no quería hablar con ella. Solo quería observarla. Y cuando volvía hacia su casa, mientras la seguía, pensaba... Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Aún así, he continuado siguiéndola. Y pensando... Pero si esto es algo propio de mamá. Es mamá quien debería estar siguiendo a Heidi. Creo que me estoy convirtiendo mamá. Y yo no puedo ayudarla si acabo siendo como ella. Yo... ¿Cómo que dice? Quiero estar contigo. A ver... No creo que sea buena idea. Yo sé lo que te dije cuando llegué, pero es que entonces no sabía que mamá estaba tan sola. ¿Quién nos dice que la dejamos y vuelve a hacerse de la noche? Mamá está bien. Mamá no está bien. Nunca lo estará. Y si me quedo un par de días más, y luego vengo a veros periódicamente, con esas condiciones, ¿te quedarías? Me lo ofreciste, yo lo necesito. Me lo debes. No puedes salvar a mamá, pero sí puedes salvarme a mí. Hola, yo. Hola. ¿Dónde has estado toda la mañana? Por ahí. ¿Has pasado una buena mañana? Pues Sergio y yo nos decidimos a hacer una cena especial para Cés. ¿Me vas a ayudar? No. ¿Vas a salir? No. Bueno, entonces, ¿qué me ayude? ¿Qué es? Ella tampoco lo hará. ¿Por qué? No es el momento, mamá. Porque va a estar ocupada haciendo las maletas. ¿Maletas? ¿Qué maletas? Me voy a mi niña a polis con ella. ¿Vas a pasar el fin de semana? No. ¿Más tiempo? Para siempre. Pero si estás embarazada, no puedes viajar. Mamá, estoy de dos meses y medio. Es una broma, ¿no? Mamá, he estado siguiendo a Heidi. ¿Para qué? No sé. Creo que quería saber qué hacen un día normal. Podría evitar seguirlo. Bueno, todos tenemos impulsos que no podemos frenar. Creo que estoy volviéndome loca. ¿Qué sabrás con el ocuano? ¿Acaso has estado muy psiquiátrico? Pues entonces digo, ¿quién va a vivir conmigo? Bueno, se ríe. Se ríe. Ella se irá detrás de vosotras. ¿Qué les dice que vengo a visitarte? ¿Quién vivirá conmigo? Yo, mamá, cuando estaba observando la casa de Heidi, he visto cómo su madre salía y la ayudaba con los paquetes que traía en el coche. Se reían. Parecían hermanas. Yo, mamá, estás enferma. Y si no estás enferma, estás siempre enfadada. Y cuando no estás enfadada, estás pegando gritos. Pueden pasar meses. Entre dos momentos de relativa felicidad. Pero yo, yo soy la que siempre ha estado contigo. Siempre. Hasta ahora. Me voy. Y nada de lo que hagas va a poder cambiar eso. No pienso dejar que cometas esa estupidez. ¿De quién es la idea? Es tuya, ¿no crees? No, mamá. Joe no puede vivir contigo. Va a tener un bebé. ¿Qué quieres decir? No se puede cuidar un bebé siendo lesbiana. Sí se puede. No. Hace falta ser una mujer de verdad para cuidar un bebé. Mamá, pero el bebé es mío. ¡Cállate! Estoy hablando con tu hermana. Mamá. Joe se va a venir unos días y vamos a probar cómo nos desenvolvemos todos. ¿Y vendremos a verte algún fin de semana? No. ¿Quieres rogármela? Soy yo la que quiere irse. No quiero robarte nada, mamá. Pues es lo que estás haciendo. ¿Preferís vivir con extraños que con vuestra propia familia? Tu padre y tu hermana eran las personas más calladas de este viento. Durante ocho años fueron mi única familia. ¿Puedes imaginar cómo eran mis tenos? Tuve que suplicar a Henry tenerte aquí. Y a partir de entonces tú fuiste mi verdadera familia. Tú eres la única a la que puedo mirar a la cara sin que aparezca Henry. Mamá, pero yo ya no puedo cuidarte. Entonces, ¿quién puede? Yo ya no puedo. Solo un par de días. ¡No puedo! No quiero hablar como tú. No quiero ni pensar como tú, ni ser como tú. ¿Puedes quererme? No se trata de amor. ¿Puedes quererme? ¿Qué es? ¿Qué crees que es la familia? ¿Pensáis que los padres mueren cuando cumplís 21 años? ¿Qué crees que se siente cuando tus hijas te llevan a un psiquiátrico? Y todo el mundo murmura, pobre Evelyn. Primero la deja su marido y luego son sus hijas las que la abandonan. No te abandonamos. Hemos dicho que vendremos a visitarte. ¿Cuándo? Una vez al mes. Una vez al mes. Dos veces al mes. He malgastado mi vida criando tres animales. Yo he dado mi vida por vosotras. Mi madre ya la dio por mí. Ese es el significado de familia. Yo y yo vamos a hacer las marezas. Luego lo haremos de las visitas. Y esto... Esto. Mamá, ¿pero por qué has hecho eso? ¿Por qué es mío? Mamá, ¿por qué has hecho eso? Mamá, ¿por qué has hecho eso? I gave you tender love and care Oh, baby ¿Sabes que yo? Ahora mismo baja ¿Y tú cuando te irás de aquí? Cuando me gradúe Ya te he dicho que tengo otra habitación libre para ti, ¿entendés? No, tranquila, si yo... Ahora viene Ed a buscarme y voy a ir a dar una vuelta con él Y si viene mamá, pues se lo dice Encantada de verte Claro Nos volveremos a ver en cuatro años, ¿no? Bueno, ya está en vista ¿Y el resto del equipaje? El resto está en el coche Pero bueno, ¿puedo despedirme de mamá? Sí, bueno, yo lo he intentado, pero no ha querido ver Deja que pruebe yo Mamá Ya nos vamos ¿Vienes? Mamá, ya me voy Ya lo sé Lo siento Prometo que voy a escribirte Aunque tú no me respondas También me gustaría venir a visitarte Si tú quieres, claro He hablado con la señora André Dice que la llame es para cualquier cosa que necesites Qué amable Y eso que no es de pueblo Es de mi chica También llame al doctor Gerson Dice que se pasará por aquí Para hablar contigo, pero solo si tú quieres ¿Y algo más? Sí Me gustaría abrazarte Pues abrázame Puedo llamarte cuando lleguemos a Minneapolis Esta tarde ¿Te gustaría? Gracias 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 por ver el video.